El grupo yihadista Estado Islámico ha reivindicado este jueves el atentado con explosivos en una mezquita chií en el norte de Afganistán, en el que han muerto al menos 12 personas y 35 han resultado heridas en pleno mes sagrado musulmán del Ramadán. La explosión se produjo durante el rezo del mediodía en una mezquita chií repleta de fieles en la ciudad de Mazar-e-Sharif a causa de una maleta bomba. Según un comunicado del Estado Islámico, los soldados tenían el objetivo de activar esa bomba en un momento en el que hubiera una muchedumbre dentro del templo. Este atentado se produce en la campaña de venganza de los dos jeques lanzada la semana pasada por el nuevo portavoz del Estado Islámico, Abu Omar al-Muhaqer, en referencia a la muerte del anterior líder Abu Ibrahim al-Hashim al-Qurashi, que se hizo explotar durante una operación estadounidense el pasado febrero en el noroeste de Siria. Se trata del segundo día esta semana con atentados importantes contra la minoría chií en Afganistán. El martes se produjeron varias explosiones en dos centros educativos en un barrio de la minoría chií hazara en el oeste de Kabul, causando al menos seis muertos y 25 heridos, según el dato oficial. La comunidad chií hazara vivió uno de sus peores atentados en la capital afgana en mayo de 2021, cuando un ataque contra una escuela femenina dejó 110 muertos, en su mayoría niñas y 290 heridos.